Familiares de un joven de 29 años denunciaron que a su hijo y hermano lo mataron por robarle el celular en la entrada de una estación de Transmilenio. Lo peor es que hace poco habían sufrido otro hecho de inseguridad en el sistema. Katy Sánchez, ¿qué dicen las autoridades sobre este nuevo hecho de inseguridad? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Lo que dicen las autoridades es que según las cámaras de seguridad de la estación de Transmilenio, pues parecería una riña. Sin embargo, lo que denuncia el padre de la víctima es que estaba forcejeando su hijo y un delincuente que quería quitarle el celular. Y es que a esta familia no es la primer tragedia que le ocurre. El 16 de diciembre asesinaron también a su tío, un guarda de seguridad que iba en un SITP y fue asesinado también por hurto. En la siguiente nota les contamos los detalles. Él era Damián Rodríguez, tenía 29 años. El viernes 30 de diciembre hacia las 8 de la noche, cuando salía a trabajar con su papá, recibió una llamada mientras caminaba hacia la estación Transmilenio Tigua San José, en el centro de Bogotá. Allí un hombre lo amenazó con un cuchillo y le pidió el celular, pero al poner resistencia lo atacó. El segundo lo apuñaló, le intentó robar el celular y apenas apuñaló y se fue. Nos llevaron para el hospital Santa Clara y allí falleció. Según las autoridades, se trató de un caso de intolerancia. Las imágenes que hemos analizado, que se tienen del articulado donde se transportaban a estas personas, es que se había tratado de un caso de intolerancia. Se logra apreciar que había una discusión previa. Damián Rodríguez tuvo que enterrar a su tío, a quien asesinaron en un SITP el pasado 16 de diciembre del 2022. De este caso ya hay un capturado. La inseguridad en el sistema de transporte público para esta familia ha sido una tragedia. La inseguridad en el sistema de transporte público para esta familia.